El elemento madera, que es un elemento que pocas veces usamos, ahora lo voy a usar con el signo de Tauro. El signo de Tauro puede volver esa madera de verdad una caja donde guardar sus cosas. Todos los días yo intento traer una cajita de donde sacamos cosas y tenemos sorpresas. Y esto es para recordarles que los secretos deben ser guardados. Casi todos hemos visto en la niñez, querido Tauro, un cofre de la abuela que tenía maravillas. Allí podía guardar la abuela desde joyas antiguas hasta fotos viejas. Los cofres y las cajas cerradas, querido Tauro, nos fascinan desde niños porque nos recuerdan que hay secretos en la vida que debemos usar. Les traje al señor de los secretos que está sentado en su templo de madera. Ahora, los egipcios usaban la madera para construir sus templos. De hecho, bueno, cuando empiezan a usar la piedra es que construyen las tumbas y las pirámides. Pero mucha de la construcción egipcia, de las casas, era de madera. No se quedaron restos de esos habitáculos y de esas casas porque precisamente al ser de madera eran frágiles. Este es el señor de la madera que te dice hoy, querido Tauro, la fragilidad que tú tienes en tu corazón pasa también porque tú tengas certeza en lo que piensas y en lo que dices. Construye una casa que sea sólida, comenzando por la solidez de tu corazón, querido.